Bueno, estoy haciendo una mentoría, estamos terminando la mentoría anterior, la mentoría de desarrollo personal y sabéis que ahora estoy promocionando la mentoría privada de negocios. Y ahora estaba hablando con alguno de mis alumnos de mentorías anteriores, gente que llevan a lo mejor 3, 4 mentorías conmigo. Y estaba hablando con uno de mis alumnos más antiguos, con Robinson, y cuando estaba hablando con él, o sea, de verdad que casi me emociono, no me he puesto a llorar porque estoy delante de toda esta gente. Pero he alucinado, he alucinado porque me estaba contando como cuando yo conocí a Robinson antes de entrar en mis mentorías, y lo digo porque ahora tienes la oportunidad de entrar en una mentoría de dinero que va a transformar tu vida y que si pierdes esta oportunidad te vas a quedar fuera y luego te vas a arrepentir. Lo sé porque tengo gente que me ha escrito y después de quedarse fuera me han dicho me arrepiento de no haberlo hecho y dije te lo dije. Entonces, bueno, mírate esto. Estaba hablando con Robinson y yo cuando conocí a Robinson, él tenía pues casi cerca de 50 años y estaba viviendo en el coche. O sea, se había quedado sin familia, de hecho le habían recibido, nos ha contado que recibió una carta que le iban a embargar el coche también. O sea, estaba en una situación muy mala. Y hoy, o sea, este año pasado, cerró el año facturando casi 900.000 euros, o sea, casi un millón de euros al año. Yo le decía, Robinson, ¿cuándo nos conocimos tú y yo? Y me decían, en el año 2016-2017. Y yo decía, guau, o sea, hace solo ocho años y has pasado de vivir en el coche a facturar casi un millón de euros al año por haber entrado en mis mentorías y haber aprendido todo lo que yo también aprendí de otros mentores. Y esa es la situación, eso es lo que tenéis que ver. Que hay momentos de decisión, son los momentos de decisión donde tu destino toma forma. No son las circunstancias, no es el milagro que te va a pasar, no es que de repente bajará una estrella y te iluminará y hará tal. No, son las decisiones. Hay momentos en la vida en las que un sí o un no cambian tu vida para siempre. Y esta mentoría es eso. O sea, ¿recuerdas uno de esos días en que todo cambió para siempre? Siempre viene otro de camino. El momento en el que un no, no quiero hacer la mentoría porque no puedo, no tengo, no sé, no tengo dinero, no soy capaz, no sé qué tal. O un sí, hago lo que sea necesario, me meto ahí, lo que sea necesario, pero yo estoy harto de esta pobreza y la voy a dejar atrás. Y voy a estar tres meses con el mentor millonario, con la IN. Y me va a enseñar cómo narices tengo que hacerlo. Para lo que ha hecho él, lo que ha hecho Robinson, que os acabo de explicar ahora. Y lo que han hecho miles de alumnos que han pasado ya por esa mentoría, tú también lo puedes hacer. Así que es muy complicado contaros cómo podéis cambiar vuestra vida solamente con una decisión. Pero sí os puedo decir algo. Y quiero que te cuestiones esto. De seguir como hasta ahora, ¿cuál va a ser tu final? Piénsalo. O sea, muchas veces nos pasamos la vida pidiendo una oportunidad y un cambio de rumbo y una nueva oportunidad y tal. Yo te pregunto, de seguir como vas ahora, ¿cuál va a ser tu final? ¿Cuál va a ser tu final? Chicos, los principios del dinero son exactos y no fallan jamás. Y funcionan para el 100% de las personas el 100% de las veces. O sea, no me preguntéis, oye, ¿para mi caso funcionaría? Sí. Oye, ¿y para mí funcionaría? Sí. Oye, ¿y para mí funcionaría? Sí. La única manera en que no te va a funcionar es si no estás dentro. Si no estás en la mentoría. O sea, que últimos cinco días para que se cierre la oportunidad de entrar en la mentoría y te quedas fuera. Cinco días y te quedas fuera. No pierdas esta oportunidad. Hay una frase que me dijeron... Ayer estaba comiendo con mis padres. Les invité a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Comimos espectacular. Y yo pensaba, wow, qué bendiciones. Haber roto yo la maldición de mi pobreza para ahora poder bendecir la vida de todas mis familias. Y si yo no lo hubiera hecho, no hubiera podido bendecir a mi familia. Así que si no te quieres todavía lo suficiente como para hacerlo por ti, hazlo por tu familia. Pero hazlo. Entonces estaba comiendo en ese mejor restaurante de la ciudad y yo les decía, digo, y hablaba con mis padres, ¿no? Y les decía, ostras, ¿os acordáis hace diez años atrás cómo estaba yo y lo que he podido lograr? Y estábamos todos muy felices celebrando y les decía, mirad, hay dos frases que me dijeron mis mentores millonarios que cambiaron mi vida. Lo que les conté ayer a mis padres os lo voy a contar a vosotros. La primera es, si ahora haces lo fácil, tendrás una vida difícil. Pero si ahora haces lo difícil, tendrás una vida fácil. ¿Lo fácil qué es ahora? Es decir, no tengo el dinero, no puedo entrar, me salto la mentoría privada de dinero de negocio, ya la haré más adelante. ¿Lo difícil qué es? No tengo el dinero, no soy capaz, pero voy a hacer lo que sea necesario y lo voy a sacar debajo de las piedras porque tengo que estar ahí. Si ahora haces lo fácil, tendrás una vida difícil. Si ahora haces lo difícil, tendrás una vida fácil. La segunda frase que me cambió fue, si ahora haces, y esta es de Mark Twain, si ahora haces lo que la mayoría no haces, en el futuro podrás hacer lo que la mayoría querría hacer y no podrá hacer durante el resto de tu vida. Y entonces dije, wow, es verdad. Y lo he comprobado, chicos. Yo hace 10 años atrás, cuando toda mi gente de alrededor rechazó las mentorías de mis mentores millonarios y les di la oportunidad, yo me sacrifiqué, las hice, busqué el dinero por debajo de las piedras, me metí en esas mentorías y hoy soy multimillonario. Y ellos siguen estando más pobres y cada vez lo son más. Alguno incluso le he tenido que ayudar económicamente. Entonces, chicos, no caigáis en eso. Y hay una tercera frase que me marcó para siempre, hacía como 4 o 5 años que no la decía, y el otro día haciendo un directo con una de mis alumnas, también Cristina, que pasó de 600 euros a ganar 200.000 euros al mes, gracias a estas mentorías, y me dijo, wow, hace, o sea, le dije una frase que hacía un montón de tiempo que no escuchaba. Y era una frase que me dijeron mis mentores y que me ha acompañado el resto de mi vida, y es, el infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la persona que podrías haber sido y mirarle a los ojos. Tú hoy estás en una decisión de estar en esta mentoría o no estar y te va a llevar a un destino o a otro. En el futuro, si decides no estar, la vida te va a poner delante a una persona que se parecerá mucho a ti, pero con una vida mucho más bendecida, muy diferente, más próspera, rica, exitosa, millonaria. Y te vas a arrepentir y dirás, yo pude haber sido eso y no lo fui porque no tomé la decisión. El infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la persona que podrías haber sido y mirarle a los ojos. Toda mi vida he tomado decisiones para no llegar al final de mi vida, mirarme al espejo y decir, laín, la cagaste. Podrías haber hecho lo que fuera necesario. Tenías la oportunidad de adelante y la perdiste. No quiero llegar a eso. Yo quiero llegar al final de mis días, ver mi rostro envejecido por la edad, pero esa mirada de niño, no perderla nunca, y mirarme a mí mismo en el reflejo y decir, lo hicimos. Fue difícil, fue duro, pero lo has hecho muy bien, laín, lo hicimos. Quiero llegar ahí. Así que si tú quieres llegar ahí y quieres dejar esa pobreza asquerosa, que le llamo así porque es así, atrás de esa limitación y quieres empezar a ser rico, exitoso y abundante, te espero en la mentoría privada de dinero de negocios. Tienes cinco días para inscribirte o te quedas fuera. Y además he puesto un precio irrisorio para que todo el mundo que quieras, forzándose, pero el que quiera pueda entrar. Y el que tenga dificultades para entrar por el tema económico, razón de más por estar esa mentoría, porque si no, ¿cómo narices vas a solucionar eso? Necesitas aprender de un mentor millonario y voy a ser tu mentor millonario en los siguientes tres meses. Entonces imagínate cómo te va a cambiar la vida si estás tres meses aprendiéndote y formándote conmigo en un grupo privado de élite, donde además vas a tener ya alumnos que repiten de mis mentorías anteriores que ya son millonarios. Imagínate el entorno que vas a crear y los amigos nuevos que vas a crear también en ese tipo de mentorías. Así que nos vemos en la mentoría, no te quedes fuera, no rechaces esta oportunidad, nos pasamos la vida pidiendo una oportunidad y luego cuando pasa la rechazas y la oportunidad pasa a la siguiente persona de la lista. Es tu momento y es ahora. Nos vemos en la mentoría, chicos, aquí abajo os voy a dejar el enlace. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Nos vemos en la mentoría, que parezca un día espectacular. ¡Chao!